La Basílica de San Pedro de Roma recibió este miércoles 29 de junio a los 25 nuevos arzobispos metropolitanos, quienes en el marco de la Santa Misa en honor a los apóstoles Pedro y Pablo, fueron convocados por el Santo Padre para recibir el Palio Bendecido. Una investidura litúrgica que manifiesta la comunión del Papa con los arzobispos del mundo. Durante la homilía, el Papa Francisco aprovechó para recomendar a los nuevos arzobispos refugiarse en la oración y así evitar la tentación que existe siempre en la iglesia de cerrarse en sí misma. La preghiera permette a la gracia de abrir una vía de uscita, dalla chiusura a la apertura, dalla paura al coraggio, dalla tristeza a la gioia. México estuvo representado por sus dos nuevos arzobispos, Monseñor Ruy Rendón Leal y Monseñor Francisco Moreno Barrón. Y ahora nos acompaña el arzobispo, nuevo arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón. Monseñor, encantada de conocerlo. Cuéntanos sus emociones al recibir el día de hoy el Palio Bendecido por Papa Francisco. Sí, lo he recibido de manos del Santo Padre con alegría discreta y con una profunda paz, que es la paz de Cristo vivo, resucitado, que quiero llevar con mi presencia sencilla a mi nueva arquidiócesis de Tijuana. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante, sobre todo con los graves problemas de la frontera que seguramente va a tener que afrontar y que sabemos que preocupa al Santo Padre? Desde luego estamos hablando de la frontera más grande del mundo, donde transitan diariamente 20,000 personas que van o que vienen. Y esto ya de por sí es un gran reto. Sin embargo, aunque he estado tres, cuatro veces en Tijuana, ahora voy a ir con nuevos ojos de pastor y conociendo de cerca esa realidad, vamos a dar respuestas a la luz de la Palabra de Dios. Yo no llevo un plan. Nuestro plan va a ser el Evangelio, que vamos a tratar de vivir como una comunidad diosesana. El Santo Padre insiste en la necesidad de pastores con olor a oveja. ¿Cómo lograr llegar a la gente, sobre todo en un rol tan importante como lo es el de ser un arzobispo? Me parece que ese es otro gran reto, ser cercano a la gente. Yo quiero ser ese pastor con olor a oveja. Y quiero pedirle a Dios su gracia de estar siempre cerca de la gente, responder a sus necesidades desde mi pobreza y renovar continuamente esa entrega de amor en mi vida cotidiana. Naturalmente que esto no es fácil en los tiempos modernos que nos ha tocado vivir, pero esa es mi vocación y quiero vivirla intensamente. Solo que necesito de la oración de mi gente, de la iglesia, para que esto sea posible. ¿Un mensaje para su feligresa? Quiero decirles que quiero ser su buen pastor en nombre del mismo Cristo Jesús, que quiero estar ya desde ahora en su corazón, que los amo, que son el regalo nuevo que me da el Papa Francisco para ejercer mi ministerio como arzobispo de esta querida arquidiócesis de Tijuana a partir del jueves 11 de agosto. Los bendigo, rezo por ustedes y desde ahora estamos unidos en la plegaria. Que Dios les bendiga a todos y hasta pronto. Gracias, su excelencia. Soy Marinelli Stremamugno y estas son imágenes exclusivas desde Roma. Yo influyo. Gracias. 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 Gracias.